Hola Crack, bienvenidos. Tras el 2 a 0 en el partido de ida, Honduras cayó por idéntico resultado y quedó eliminado en cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF a manos de México. Recordemos que Honduras venció a México en la ida por 2 a 0, en la vuelta perdió por el mismo resultado y en los penales cayó por 4 a 2. Crack sin embargo, en el desarrollo del segundo partido, según Jorge Salomón, presidente de la FENAFUT, hubo malos fallos arbitrales con errores que perjudicaron a los catrachos. Bueno Crack, ante esta controversia, periodistas salvadoreños salen a favor del tricolor, ya que mencionan que el partido les quedó grandísimo y que México fue superior. Bueno Crack, escuchemos. Entiendo tu punto, no entiendo la ira de los hondureños, no entiendo la falta de autocrítica de los hondureños, no entiendo no aceptar que en realidad les quedó grandísimo el partido y que no les alcanzaba la cobija para el segundo tiempo que la Azteca. Y que trataron de hacer todo lo que pudieron, pero ni una sola autocrítica de Honduras al respecto de eso. Pero dos cosas, primero es que el rigor que aplica Barton es que tú puedes ampliar, tú puedes dar esos minutos de reposición porque en el partido ha ocurrido algo, entonces bueno por motivo de fuerza mayor o una suspensión, un jugador que debió ser atendido porque estuvo lesionado, el arquero se lesiona, lo que sea, y tú da los minutos que se requiera. Pero también puedes aplicarlos como una represalia, como un castigo a un equipo que ha perdido el tiempo de manera descarada. Y en ese sentido no es una medida que el árbitro ejecuta, para de cara al público, para que el tiempo efectivo por el que han pagado para ver fútbol lo tengan, no, lo hace como castigo, ¿verdad? Y entonces en ese sentido puede ser doblemente rigorista. Entonces ya Barton pues había decidido que los hondureños habían conspirado contra ese aspecto del juego y profundiza su actitud y su convicción de que debe. En fin, no estoy aquí, lo que estoy diciendo es que no es una situación normal de juego, no en todos los partidos vemos un equipo que descaradamente está perdiendo tiempo. Eso no lo vemos, de hecho aquí en nuestro fútbol, en un calendario regular en el que tenemos tantos partidos, ¿cuántas fechas son? ¿21 fechas? ¿22 fechas? ¿5 partidos? ¿22 fechas? Son 110 partidos, usted puede regular. ¿En qué partidos se acuerdan ustedes que un equipo ha perdido tiempo? Es raro que pase. Aquí cuando se pierde tiempo, en una final, en una vuelta de semis, cuando que se llove, viene Jocoro, le va ganando un cero al Águila y están jugando en el Barras y faltan 10 minutos, ya sabemos lo que vamos a ver, ¿verdad? Y el árbitro lo sabe también. Entonces no es una situación normal de juego, es algo atípico en realidad. En el fútbol doméstico, en el fútbol internacional, en formatos coperos como estos, sí puede darse ver. Y no en todos los partidos vemos a alguien que se meta tanto en el papel. Sí, Barton lo extremó, pero como bien dice Marcelo, hay un rango y ese rango es amplio. Y a veces a uno le gusta que el rango sea amplio y a veces uno lo sufre como aficionado. A Honduras le tocó sufrirlo como aficionado. No sé. Y tenía otra observación, que dice Marcelo, no veo autocrítica, es que mira, los hondureños aún así, aquí estoy hablando del periodismo hondureño, ha visto en esta situación una oportunidad para reavivar la máquina, la industria, el producto selección hondureña. Esa selección estaba muerta hace unos días. Terminó última el autogonal, ¿no? Estaba liquidado, pero es cierto, perdiste en el asalto al Álamo, pero tenés a los niños héroes ahora, ¿verdad? Claro, los hondureños dijeron, bueno, aquí nos agarramos y de aquí vamos a estirar hasta marzo. A partir de la eliminación en cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF, Honduras perdió la posibilidad de clasificarse a la Copa América 2024 de manera directa y deberá jugar repechaje entre los cuatro equipos que quedaron afuera en la instancia de los ocho mejores. Así, los hondureños enfrentarán a Costa Rica el 23 de marzo del próximo año, mientras que del otro lado Canadá chocará con Trinidad y Tomago el mismo día de esos duelos saldrán dos clasificados. Bueno amigos, hasta aquí el video, comentamos que te estamos leyendo y además suscríbete a Gol México. Hasta la próxima. Bueno chicos, no olviden a suscribirse. Todo el fútbol de CONCACAF aquí en el canal.